Bienvenidos a la clase 6. Hoy vamos a conocer cuáles son las 6 dimensiones de la transformación cultural. Cuando hablamos de dimensiones, imagínense a un cubo Rubik. En Argentina se dice cubo mágico, en otros países le dicen cubo Rubik. Cuando uno mueve el cubo, no hay manera de que si mueve una cara, la otra cara también se va a afectar. Por eso cuando hablamos de estas dimensiones no las llamamos pasos, sino dimensiones. Imagínense, es como mirar una misma casa pero desde diferentes ventanas. Todo tiene que suceder en paralelo, no necesariamente todas tienen que suceder en la misma instancia, pero es importante que entiendan que cada una va a tener algún impacto en lo que finalmente va a ser esta transformación hacia una cultura centrada en el cliente. Todo comienza con definir el propósito. En la próxima clase vamos a hacer un enorme hincapié y entendimiento en por qué esto es tan importante. Pero el propósito, ese por qué estamos haciendo las cosas, hacia dónde queremos ir, es lo que va a ser el hilo conductor para que todos los procesos, todos los comportamientos, todos los sistemas estén alineados. Finalmente la cultura es eso, es una alineación de creencias, de valores, de comportamientos y esto afecta a cada colaborador en la forma en que piensa, actúa y se comunica. Una vez que tenemos claro cuál es ese propósito y cuál es la experiencia que queremos que vivan los clientes, hay que medir la percepción. A mí me gusta decir que lo que no se mide no existe. En realidad es lo que no se mide no se puede gestionar. Yo lo quiero llevar un poco más allá, ya que la percepción finalmente es esa experiencia. Recuerdan que dijimos, la experiencia es lo que el cliente percibe en cada interacción y se forma de lo que, expectativa que tenía versus la realidad que termina viviendo. Entonces hay que medir esta percepción y hay muchas maneras de hacerlo. A través de encuestas, a través de escuchar llamados que los clientes hacen a un contact center, leer los comentarios de los clientes en las redes sociales, observar interacción de clientes con colaboradores. Realmente no hace falta una gran inversión, ni hace falta un desarrollo de sistemas para poder lograr esto. Es más que nada un tema actitudinal y entender que cada cosa que vive el cliente y que se comunica o que uno puede observar, es la clave para entender qué decisiones tomar. Una vez que entendemos qué queremos hacer, qué experiencia queremos brindar y entendemos qué es lo que está sintiendo el cliente, es la hora de realmente entender qué es lo que vive. Para esto vamos a tener una herramienta maravillosa que se llama Customer Journey Map, que es una forma de mapear y entender todas las interacciones que vive el cliente con nosotros. Y también vamos a entender que no todos los clientes perciben una buena experiencia de la misma manera. Vamos a aprender sobre arquetipos de clientes. Y lo que para un cliente es una excelente experiencia, para otro no tanto. Una vez que sabemos qué queremos lograr, escuchamos al cliente y entendemos quién es y qué es lo que vive, ahora sí nos ponemos a diseñar la experiencia. La experiencia hay que diseñarla predeterminadamente. Y acá más que nada nos vamos a focalizar en los procesos. Recuerdan que los procesos están en la base de la pirámide de percepción. Procesos, sistemas, consistencia, claridad, comunicación, esto tiene que ver con ese diseño. Y toda la materia prima para ese diseño tiene que ver con saber hacia dónde queremos ir, escuchar al cliente y entender qué espera nuestro cliente. Nada de esto lo podemos lograr si no tenemos a un equipo de colaboradores que estén inspirados. Entonces, acá hablamos de lo que es el employee experience, que tiene que ver con la selección, empieza todo desde el perfil, tiene que ver con capacitación, las habilidades para conectarse con un cliente se pueden enseñar, tiene que ver con el reconocimiento, celebrar a esos colaboradores que dan una experiencia extraordinaria. Y también hasta la compensación. No es lo mismo que un colaborador que no da una buena experiencia, que un colaborador que hace que ese cliente vuelva y me recomiende. Y finalmente, toda la organización tiene que estar alineada con esto. Es clave entender que la experiencia la hacemos entre todos. Si vos sos parte de una empresa, directa o indirectamente, vas a impactar en cómo se termina sintiéndose cliente. Ser consciente de esto es clave. Finalmente, piensen. ¿En tu organización hay alguna de estas dimensiones que se estén trabajando? Pénsalo, seguramente sí. Y si no, es un buen momento para comenzar. Nos vemos en la clase que viene, donde vamos a profundizar en cómo definir el propósito. Chau. 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 Chau.